Alianza aplazó la clasificación a los cuadrangulares tras empatar 2x2 con Deportivo Pasto. Eran los tres puntos, pero bueno, yo creo que Dios hace las cosas bien, como él cree que son. Entonces, tristes porque no se ganó, pero bueno, este punto nos ratifica creo que en el grupo de los ocho. El equipo no supo administrar el resultado y faltando tres minutos para el cierre, el equipo volcánico se llevó un punto del puerto petrolero. Salía uno con una gran frustración porque queríamos ganar el partido, queríamos pasar la barra de los 30 puntos y lo teníamos muy cerca. Finalmente, cosas futbolísticas no ayudaron a que Alianza hoy ganara. Las anotaciones del equipo amarillo y negro fueron obra de John Vázquez en dos ocasiones. Son goles que uno en la semana se entrena bien y hoy me dio la bendición de Dios de hacer dos lindos goles. Con el empate, la máquina amarilla llega a 30 puntos y mantiene el liderato de la liga. Pues voy y miro la tabla de posiciones y veo a Alianza con 30 puntos. Seguramente ese va a ser el mínimo de puntaje para clasificar a los ocho y totalmente casi resuelto el tema del descenso. El equipo dirigido por César Torres ahora se prepara para jugar el próximo sábado frente al Deportes Tolima en Barranca Bermeja.